¡No! ¡Espera! ¡Esa! ¡Es! ¡La canción! ¡Qué cara! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Funciona! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esa música cursi! ¡Está venciendo a la música diabólica! ¡Creo que me gusta! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Macarena, Macarena! ¡Aaah! ¡Eh, te gusta los veranos, déjame ya! ¡Eh, Macarena, Macarena! ¡Aaah! ¡Macarena, Macarena, alegría, Macarena! ¡Ten tu cuerpo, adorar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ten tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena!